Música Bueno señores, regresamos a su programa El Calentón de Herrera señores, como todos los jueves nosotros decimos una frase y en el minuto de ahorita no pudimos decirla pero ahora vamos a decir, siempre es bueno escuchar las dos campanas usted, cualquiera que le diga una cosa, siempre es bueno escuchar las dos porque a veces en que usted confía en una gente siempre debe de escuchar las dos porque tiene que ver las razones por qué, o por fulano, por fulano pero es bueno siempre escuchar las dos campanas esa es la frase de hoy del programa así que vamos a pasar señores con otro segundo invitado un joven que ha despertado sentir el cariño de los barrios populares de nuestro país y tú sabes que siempre en los teteos aparece el vino el que no ve un teteo, no ve un vino, no está porque eso es de Bajo Mundo, ese es su vino y yo quiero presentarlo con el vino en las manos a la santa que está con nosotros bienvenido con el vino a tu trago de una vez, oiga lo que es voy a aprovechar que vine con la otra versión de la mamá, caray ya, ya, otra versión, sí, 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 ahora ahora diste el rostro ahora gracias, ahorita mangamos el limón sí, sí agárrese ahí compa agáralo ahí a mí, mangamos el hielo ahora cuéntanos la santa, tú viste por acá con nosotros hemos visto el desarrollo vimos que grabaste casi con todo el artista pegado ahora viene con una colaboración del el Viri Viri, oye de Benipiado el Benipiado no, que ya sale ah, ya salió, sí, ya salió pero cuéntanos el proceso cuéntanos todo nuevamente sí, gracias a Dios, gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio que siempre van colaborando con todos los talentos dominicanos yo creo que eso es digno de admirarte así que te felicito manito como siempre y nada, que te digo de Benipiado a Remy ya está en la calle tenemos ya tres semanas que lanzamos este Remy gracias a Dios estamos alcanzando ya casi el millón de streaming en Spotify creo que una cifra súper moderada para un talento como nosotros claro, claro que estamos inculcando en la música urbana y me siento yo más que feliz imagínate tenemos ya 600 mil y pico de visitas en YouTube en el canal de TV1 que fue donde lanzamos el video estratégicamente para que puedas tú sabes alcanzar un público un público más grande también porque ya la primera versión estaba en mi canal y que te puedo decir mi hermano gracias tiene buena situación no he recibido el apoyo de unos que sí otros que no que ya con Yomel porque no lo publicó como, como Yomel Yomel está caliente Yomel pero yo voy a Yomel muy activo con todos los menores de Villamaría y con todo el mundo y el de que está no te quiere subir el punto no está activo con lo que tiene que estar activo ¿eh? vamos a dejar caer su ramplimazo oye Yomel así no, así no la pistola la pistola la pistola tú sabes que nosotros el jueves pasado estuvimos hablando de la música renovada tú sabes que ahora mismo hay unos menores que están sacando algunos temas diferentes a los que uno escuchaba con ese mismo tema que tú hiciste pili 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 con el sonido tú esperabas eso como artista o fue de repente nosotros cuando comenzamos este proyecto nunca imaginé que tuviera tanto impacto nunca lo imaginé sí sé que que podía ser muy jocoso que podía gustar porque en el momento que yo estaba creando eso a la persona que estaba ahí le gustó muchísimo también la visión de nosotros desde un principio de que comenzamos a trabajar de poder alcanzar el top popular de la música trabajar con artistas que estén en las paletas públicas en su momento así como lo hemos hecho hasta ahora y realmente cuando nosotros subimos ese disco de pili 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 eso cogió un grandísimo y se fue y se metió en los barrios y todo el mundo yo te mal le vi de Panamia y Estados Unidos que iba pasando y se escuchaba y un poco pero está sonando muchísimo en la estadística en la estadística de los streamings de las tiendas digitales va muy bien en Estados Unidos que es el país donde más aceptación ha tenido el disco por lo menos el remix el remix eso sí pero tú esperabas decir el tema ahí que tú esperabas de que la música que ustedes estaban haciendo igual que estos muchos que han salido ahora con esto con esta voce como lejos y que se escucha como hueca y el ritmo como piripiri ¿tú esperabas esa movilidad tan rápida? no no como te digo tú sabes que la música induce mucho y contagia y es muy muy influenciosa tú sabes la música influye mucho puede que un día tú escuches un dembow y cuando viene a ver te sale una idea que fue influenciada en tu subconsciente por esa música también o sea que a la misma vez cuando nosotros vemos cosas que también se parecen o son se comparan o van de la mano con lo de nosotros nosotros simplemente nos sentimos orgullosos porque estamos siendo influencia porque por ejemplo Braulio sacó un disco que dice el mismo flow del disco de nosotros ¿te entiendes? ok ok y incluso Braulio me menciona en la canción y me pareció mucha gente se molestó con eso yo no puedo molestar yo debo de sentirme orgulloso que a la misma vez también le gustó alto claro y que te menciona y que me menciona te la está dando hay gente que te roba loco y no te menciona entonces y yo a la misma vez también somos panas tú entiendes yo tampoco no corro con esa negatividad no 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 yo estoy con everybody bien dos o tres que quizás tengan mis diferencias pero ni siquiera ando diciéndolo lo único yo mere que estoy aquí ya contigo Dios mío te vamos a dar fuego no te preocupes tú sabes que en estos momentos hay una guerra entre lo que son los bañaperros y los delitables de género urbano ya lo que se fue quedan duros lo que todavía sigue siendo duros en cuál género en cuál grupo tú estás en este momento yo te voy a decir la verdad yo no estoy en ese grupo hay gente que me ha aconsejado yo soy un artista independiente que estoy trabajando haciendo mi diligencia y creo que también eso es un mal que tiene una estrategia de ello está dividiendo el movimiento urbano yo todo por lo contrario otro por lo contrario de que mejor nosotros creemos una unidad y que vayamos porque nosotros somos una bandera y representamos una bandera no podemos estar diciendo que los viejos que se quedó duro que mentira respeto al que lo merece honra a quien merece la honra ¿está entendiendo? no solamente de los nuevos talentos sino también de la generación pasada de los viejas escuelas ¿usted sabe por qué? porque esa gente se tiraron una carga que nosotros no nos tiramos en este tiempo y ahora, ahora ese marketing que sigan ahí que les siga funcionando respeto a todos los artistas de la vieja escuela y también a los nuevos que estén trabajando no le paren tú estás haciendo tu diligencia tú estás con toditos pero tú no estás ahora mismo tengo relaciones con algunos artistas que son de ese círculo otros que son de otro círculo tú sabes y yo no estoy de que en esa divaredad no, no yo tengo mis amistades soy selectivo con mis amistades sé como las seleccionas y ya no ando de que en bandos mi bandos es el mismo movimiento banquero y los tienes que andar conmigo ¿me entiendes? vienen con el federal y más en las volantes que son gente que van al 100 con nosotros ¿está entendiendo? y tienen su talento y van para la calle y ya claro, con Dios delante con Dios delante esa es la actitud tú sabes que yo siempre he dicho que hay que renovar los temas y la melodía y más un artista por ejemplo como Chelo Chá que tenía mucho que no estaba en tendencia Chelo Chá Chelo Chá tenía duros meses sin estar en tendencia Chelo Chelo me dijo a mí santo tengo que meterme no estoy pegado es que la gente no quiere respetar cuando no quiere respetar la trayectoria yo me voy a pegar y vamos a ver y mire el loco está trabajando ya tú sabes ya de gira con ese tema y ese tema dando corriente dando corriente lo logró hasta que lo logró loco sea como sea entonces con eso hay que renovar de que sea una tiradera hay que renovar hay que renovar hay que renovar obligatoriamente si tú no renuevas y no te adaptas al tiempo entonces queda en el olvido el anonimato por ahí atrás con cuatro artistas que tú ha grabado en estos últimos momentos de tu carrera musical después de que tú saliste y que grabaste con el ritmo y el asunto con cuatro artistas que tú ha grabado te has sentido conforme con la colaboración que tú seas bueno hasta de gratis grabó con él otra vez por ejemplo Karimugi tiene buena vibra tú sabes es un joven que respeta mucho veo que tiene un norte y sabe lo que quiere y eso me gustó muchísimo hicimos buena vibra creamos un palo musical por un palazo musical el domingo le vamos a hacer el video por cierto con el mismo bus que con Joe R también que son de nuestro mismo círculo tenemos una mitad muy buena siempre compartimos juntos y eso y difluimos también otro palo musical que mañana también le vamos a hacer el video y que te digo hay muchos artistas con los que yo he colaborado que no hemos hecho tú sabes esa buena vibra el mismo Cali 8 tengo un palo con Cali 8 que no le hemos hecho el video pero ya estamos negociando lo del video y que te puedo decir hay muchos muchos artistas no tanto de la nueva sino de la vieja que vengo a comprar de proyectos de la vieja escuela también ok ok ¿por qué decidiste mostrar el rostro ya no tener la máscara? no yo preferí darme ese privilegio yo había mucha gente que me lo estaba pidiendo que me decía vamos a hacer una entrevista para que te quite la máscara y otros que nunca me hicieron la entrevista esperando el momento en que yo le diera esa oportunidad a ellos de quitarme la máscara ok entonces como yo realmente hasta el día de hoy he visto que el trabajo que nosotros hemos hecho lo hemos hecho con mucho esfuerzo nosotros mismos sin tener que que está apoyando ni vaqueando ni lambiendo la nadie entonces le dimos el privilegio a nosotros al público y se lo di yo porque si no me apoyaron ni me dieron esa entrevista ni me dieron la mano en ese momento cuando nosotros estábamos dando inculcando en la música antes de nosotros estar en la palestra porque lo voy a hacer ahora y se la dejé caer con esto ahora vamos a cunquita a otro público que ellos saben cuál es ya ¿cómo está el barrio? ¿cómo está el barrio? ¿cómo está el barrio contigo? los mismos muchachos durísimos ¿cómo se siente? ¿tan activo todavía? ¿tan al 100 contigo? todo al 100 yo corro con mucha gente que me apoye el combo de la 4-2 los perros del capé toda esa gente que me apoye el movimiento ganguero la manada aquí toda la gente que me apoye de muchos barrios ¿me entiendes? el mismo barrio de Herrera donde Emael donde el federal que es el Santo Domingo nosotros tenemos gente que la corre al 100 con nosotros porque si tú te fijas desde un principio muchas veces yo soy de los que prefiero hacer un disco con una persona que es un nuevo talento a que sea con un artista establecido porque cuando nosotros comenzamos en esto nosotros lo hacíamos mucho por pasión porque nos gustaba la música y por entretenimiento ya hoy en día esto se ha convertido en un negocio la música deja sus frutos de la música se puede comer se puede vivir ¿tú entiendes? y ya esto hay que hacerlo con seriedad con criterio el negocio ya no es lo mismo ¿tú entiendes? hay mucha gente que no entienden eso mucha gente que te dicen por ejemplo yo creas un disco contigo y no entienden un proceso no entienden que hay una inversión que cada cosa que tú puedas hacer ya no lo puedes hacer a lo loco si tú tuviste un palo en el 2021 en el 2022 tú no puedes venir con cualquier cosa ni puedes lanzar algo tampoco sin hacer una invención porque es que ya tú alcanzaste un nivel de competitividad en el cual tú tienes que mantenerte y si no haces lo que tienes que hacer correctamente antes de lanzar un proyecto entonces te mueres queda fuera de la competencia ¿qué le ha faltado a la carrera de la santa en este momento? tú dices bueno me falta eso para yo para yo ya está está a nivel ya está colocado ya yo creo que a nosotros lo único que nos falta es tiempo yo creo que estamos en un proceso de madurez de aprendizaje y yo creo que el tiempo es que va a determinar y va a decidir si nosotros en verdad estamos preparados para lo que viene porque yo sí sé lo que viene estoy seguro de lo que andamos buscando de la visión el propósito pero lo que nos falta es tiempo porque sin ese tiempo entonces la cosa no va a poder pasar o sea ni siquiera hay dinero muchas veces ni siquiera hay relación muchas veces ni siquiera hay proyecto o trabajo porque eso lo tenemos sino el tiempo que va a decidir ¿tú crees que el tiempo como dices el tiempo le da la razón? el tiempo le da la razón y no le ha dado con poco tiempo nosotros ya nos hemos montado con los patriarcas de la música si, si, si no es que eso como tú dices todo el tiempo eso va llegando ahí, ahí, ahí y en que tú crees que tú vas a caer llega otra cosa más grande y te metes por ahí por ahí mismo así mismo como el tiempo lo que yo digo no es bajarle ni mirar para atrás no, no porque tú no puedes mirar para atrás no se puede recuerda que cuando cuando llegó Juzalén que dijo el sacerdote no miren para atrás porque si miraban para atrás tú sabes que se van a convertir en piedra en piedra entonces mucha gente lo creyó y miró para atrás y se quedó y se quedó se quedó frisado el mismo imagínate que yo vaya aquí frisado así hay mil por ahí en la vida y que yo me pongo y que está mirando que voy a chocar claro eso es lo que va a pasar entonces para adelante así como los caballos como le dije al compañero ahorita tú tienes algún verso ahí picante que nos puedes dar nos puedes dar un ching ahí que te puedo decir claro yo te puedo cantar claro de uno como quieras de que tú entiendas ahí para subir si te notas te voy a tirar un desbloque que viene que pongo en la cámara del señor director o que es lo que te quiere que te tiene un tramo no te llámelo que tú quiero yo quiero escucharte oye esto dice así oye hoy amanecí como un bailarín bebiendo de to dándole a la pila tano y la hui volándolo sin casi en un batre con un botiquín y tirándome a paso con un bailarín hoy amanecí bailando solo con un tumbado de co-cola se me olvidó el protocolo fumando de cortebol que aquí nunca falta el rolo por los romo plata y plomo plomo y un tumbado de co-cola y como un bailarín ding 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 porque amanecí la toma y la hui la hui por ahí se va por ahí se va el tema es un corito es un corito del tema que viene pronto pero nos todo aplicamos mira movimos los loki lachi walkie talkie controlamos el booking y nos somos moquis los bloques la yeca la cala cheroqui tengo tigre chuki como rambo y rocky dueño del blanco valija en el barco recibimos en barco coné con los narcos los bolsillo un clavo por los monos blancos y salgo de casa es para buscach es demasiada vaina es demasiada vaina pero ese viene tú solo no viene con la bonación ese tú no sé tuyo ya no vengo con los momis no los momis sino con goma y la rutina no son yanquis no la prenden ni con gasolina tengo una tabua el que me deja mina y la que no está open le damos con vaselina el que la se la paga cuidado si borra el que se vire se le da y lo de gangorra si no hay valor le mejor que corra que si no te puño yo entonces te venden mi zorra con la mafia italiana el queso rallado la pasta lloviendo la harina bajando estamos facturando lana de ovejo cubano invertido en pasto pero colombiano banana lo peine la paca de sienes pepas y raíces y raíces que dejan bienes los movis en mi dili nunca creen suerte ahora no llaman narco en casa no lo intentes no quiero lacras que vengan con trucos no quiero involucres sin fines de lucro quiero una detonadora ya no quiero bagre que los tigres se doblan cuando venga el cúpulo ahora es la verdad un aplauso a la santa señor un aplauso un motivo eso viene en estos días de las manos de mario fría que me está haciendo el trabajo del video santa tú que estás en el ambiente musical y que siempre tiene bailarín que te baila lo que sea esta nueva moda ahora que ha venido de mover de mover la quijada de mover la lengua un baile ahora medio extraño que estamos que tú piensas de eso me acuerdo que se llama muerca muerca que tú piensas tú como artista que tiene el ambiente de ese baile nuevo ahora tú no crees que asusta a la sociedad de ver una gente como de vuelta loca yo creo que no más fácil me asusta lo que pasó en estos días que mataron a un dueño de una discoteca eso me asusta más porque no se sabe en nuestra sociedad lo peligroso que está la gente que anda atrás eso sí me asusta pero una gente divirtiéndose por allá y haciendo su mundo como le da su gana eso no me preocupa lo que sí más me preocupa es la gente doble moralista que se pone a hablar sobre eso que son los primeros que hablan y saben la mayoría de gente y de los que estamos aquí en la música urbana que conocemos de dónde viene esa gente todo lo que hace lo que se mueve de dónde sale eso sí me molesta a mí la doble moralidad del dominicano por eso te digo como tú estés en el ámbito musical tú te puedes meter a la 42 de su video porque hay mucha gente que no conoce como tú dices las necesidades que hay dentro de los barrios populares de nuestro país claro líder la falta de educación la falta de trabajo una muchacha que se llama la menor que se llama que se subiera de Capotillo en estos días bailando yo vi a Crita en Casa Blanca hablando de ella y que no que ahora no va a pensar en estudiar y qué sé yo qué o sea a ella le llegó un momento de fama en su vida donde la gente está tirando su foto con ella donde ahora la cosa le cambió ahora le cambió la vida y ahora mucha gente quiere estar cerca de ella pero él dice que ella no va a estudiar y cómo tú sabes que ella estaba estudiando y estaba estudiando ella ¿qué estaba haciendo? no, pero tú sabes que Crita en Casa Blanca ¿entendés? eh eh quiso tú sabes Busca Sonido porque es que y también con un video de nosotros hablando también para Sofía de las mujeres que estarían en el video o sea que no, pero quien trabaja que tiene que bajar de algo porque él está ahí en general tú vas a cantar con los tigres no, y ellos me quieren porque la gente a veces estoy comentando y sienten admiración por el que ven hablando y sin saber el pasado ni lo que está en esa gente o sea no creo en eso sigan vacilando hagan pila de mueca y olvídense en otros países no lo hacen no, no, no claro y más caliente y más caliente y más caliente entonces ahora que la gente está divirtiéndose y la 42 está fría no están atracando y lo que están es vacilando entonces están hablando de la 42 tranquila que ahora que la vaina está buena en la 42 y vamos el domingo para ella rodar el video con el Karimovie que haga par de mueca que yo pero yo no yo no sé yo no, no, no yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé tómame con eso no, tómame con eso no, tómame con eso les voy a tirar par de vainitas en estos días vengo con detonadora vengo con ese con el Karimovie vengo con el bokeh y Joe Werner también saco de tema para calle no, con los menores ahora mismo que están que están conectando no hace una cercanía tú con ellos con algunos de los menores que están ahora mismo conectando Yiguan Ángel Dios sí, Ángel Dios también todo 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 exacto tú usted ya tenia una Ángel Dios por ejemplo es uno de los artistas que desde un principio cuando él comenzó nosotros estuvimos apoyándolo le hacíamos videos de una manera u otra de la manera inclusive él tiene un tatuaje de la Santa Ganga y lo mismo con Yiguan también Yiguan ya nos conocíamos de hace tiempo siempre nos vemos nos saludábamos nos seguimos en las redes donde quiera que nos vamos hemos hablado varias cosas de hacer algo un proyecto pendiente no es como te digo estoy esperando ya el tiempo preciso tampoco me desespero el tiempo preciso lo mismo comprarlo con todos o sea nosotros tenemos cierta relación yo un gatillo la mayoría de los muchachos ahora desde que cada uno está trabajando independientemente tú sabes haciendo silencio es normal no, claro, normal no, no es que no andamos un para arriba y para abajo ni nada pero todos todos tenemos cierta relación pertenecemos ya a la misma generación de música y no andamos con esa careta de cometer los mismos errores que cometieron nosotros en el pasado yo te voy a hacer una pregunta yo soy consumidor de los temas urbanos yo no soy artista ¿tú crees que Rochi cuando vuelva va a poder conectar nuevamente en la música de bajo mundo en estos momentos cuando todos estos jóvenes todos estos ritmos nuevos todos estos muchachos porque yo no escucho a Rochi ¿ustedes lo escuchan? ¿qué te digo? ¿tú crees que te seas sincero? no es que está batiendo mucho en el bajo mundo porque realmente ya ha salido música nueva ritmo un poquito ya ¿cómo te digo? Rochi está ahora mismo completando una gira por ejemplo a la hora de Rochi no es que no va a conectar con el público pero se le va a hacer un poco más difícil quizás desde el punto de vista no ni monetario ni nada de eso sino ya en tener una conexión con el público ya que el público ha desviado la vista y se ha enfocado su vista en otro artista y no solamente a Rochi cualquier artista donde haya artistas que están subiendo nuevos y la gente está consumiendo cosas nuevas se le va a hacer difícil entrar a la palestra al menos que se adapte y se mantenga trabajando mucho y también Chukirigua decía que era que le ha pasado a los pollos entonces ahora como veo esta colaboración de Chukirigua con Cali 8 hay bobos entonces un guito por otro lado ya tú sabes pasaban cosas que entrepaban y Chukirigua por otro lado hay una división fuerte en estos momentos ahora mismo entonces yo creo que la llegada de Rochi nosotros no estamos quitando mérito a Rochi claro Rochi es un artista que todo el mundo lo quiere y está pegado la verdad que hay que decir ahora bien pegado y conectando bajo el mundo es otra cosa exacto exacto ahora hay problemas con la santa que no se resuelva ahora no porque tú sabes que imagínate hay bobos ahora que quien lo va a llevar va a tener que hacer un concierto un concierto en el Estado que ella por ahí lo que sí lo que sí yo te puedo decir que no por eso yo no estoy en eso de esa guerra ni nada de eso yo no a mí lo mío trabajar crear proyectos hacer música para el gusto popular de la gente porque eso es lo que a mí me gusta y hacer negocio tú sabes que comenzando el programa tú mencionaste al artista urbano Yomel Meloso ¿qué fue lo que pasó con Yomel Meloso en sí? No y no tengo que decir yo me he molestado con Par pero con Meloso me pasó fue que él fue de los por ejemplo de los mismos que se montó en el disco ni siquiera por ejemplo hablaba conmigo ni nada de eso ni nada debuta el tema y yo que bacano Yomel que duro gracias mi hermano se montó Cali la misma vez que él se montó y yo perfecto luego hablamos después de eso para el video espérate una vez me dijo sácame del tema pero Mulano tú no puedes tú quieres cambiar el verso ahora quería cambiar el verso luego no lo cambió se grabó el video y cuando el video salió ni siquiera lo compartió hay que tener problemas del asunto entonces no se monte en un proyecto si usted no va a apoyar de corazón no no haga él no vio beneficio entonces ahí se movió él no es que es cuestión de beneficio es que es tu altita de ahora no tienen palabras es que es un varón tenga palabras si usted hizo algo bregue de corazón si no no bregue nada no y yo no tengo una cuenta tuya pero cualquiera que esté en las redes tú le das a todos los muchachos menores quedándole que seguir viendo seguir viendo él sabe él sabe porque se montó ellos se andan montando en la ola de los temas que se esperan no es un compañero entonces hay que estar recortándose todos están muriendo ya nadie habla de la mayoría de los temas hay que felicitar a Don Gatillo que vimos ahí que se está matando con el dios con con una canción Don Gatillo Don Gatillo que yo lo confundo Don Gatillo de manera tu sabes lo mismo es que está conectando también tú has tenido algún encuentro con él si somos 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 para somos para y inclusive trabajamos casi con el mismo ciclo ok tú me vas a disculpar para yo antes de comer el programa decir algo en cámara señor director te voy a poner la foto ahí que yo le envié de un caso de Herrera del joven Jeffrey Silveria ya que hemos venido dándole la voz de parte del Calentón de Herrera para que las autoridades de la fiscalía de Santo Domingo Oeste puedan nuevamente revisar revisar el caso donde han ido protesta de la junta de vecinos moradores a reclamar la libertad del joven que ya fue condenado a 20 años de prisión donde él dice que y la familia dice que no tuvo que ver con esa muerte y también no tengo una en contra de Capricornio pero Capricornio le hizo una entrevista a la familia y aún no ha salido no sé qué ha pasado con esa entrevista que Capricornio le hizo a la madre y a la potreta y nos estamos esperando que Capricornio se ponga la pila para ver si así con el Capricornio que tiene más televidente tiene mucha gente le pueda llegar a a la justicia le pueda llegar al ministerio público y puedan de una vez chequear este caso ese joven que lamentablemente no cometió el hecho y el que lo cometió anda por ahí durmiendo feliz viviendo haciendo y deshaciendo y el chamaquito es igual así que le hacemos un llamado nuevamente a mi amigo Edward que es el fiscal de Santo Domingo Oeste que por favor le dé una chequear de ese caso ponga ponga a unos cuantos fiscales ahí que pongan a trabajar y se pongan la pila para que si pueda este muchacho antes de diciembre estar fuera con su familia y pueda tener la oportunidad nuevamente de que salir de ahí que no cometió ese caso seguimos con la Santa señores aquí en el calentón de Herrera Santa entonces está por Herrera que viene ahora te voy andando con Imael la volanda que es lo que que es lo que viene ahí se está cocinando algo si claro claro imagina uno de los artistas también que tiene varios meses ya inculcando en la música y de una manera u otra nosotros lo vamos a apoyar ya sea con proyectos colaboraciones lo que sea necesario siempre y cuando nos mantengamos en esa relación esa buena vibra tú sabes trabajando porque yo lo conocí a través del pan amigo de Joe R también hasta ahora veo que tienen buena relación y hay respeto y yo tú sabes como la corro claro claro se la vuelta se la vuelta señor de la santa en el calentón de Herrera nuevamente estuvo por aquí hace 4 o 5 meses si yo creo que más tiempo más tiempo más tiempo algo así algo así santa ahora mismo como te sientes monetariamente mejor que antes mejor que antes claro te están sobrando más porque antes tú sabes antes se podía amarucha me voy a amarucha sí sí ya todo todo fluye mejor gracias a Dios fluye todo mejor un beso también no 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 un beso ahí ahora sí pues bien entonces como te decía todo mejor que quiere que tire un beso ven tirale un beso que lo que lo que lo que demuestra que tú la pones dale para allá un beso de la mamá del Fitri no te vas a sentir ya no te vas a sentir yo me voy a parar de una vez vamos a montarla de esta lado dice espérate 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 dale 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 pero tú me has tirado juntos o tú sola tú vas a tirar junto con él o tú solo vas a tirar el beso de la cámara de la cámara era ser era ser que tenía el ojo mierda y yo bien guillado de gante con una vaina por fuera y una manada de gante los domingos son de nebula no te me pongas adelante que yo ando acelerado y con eso para que se empante los menores están fundidos con los fabricos los finos tranquilos que se ven plantas desde que le dan las 5 un saco de mami chula frenando con su manada pila de tigueras en cegueta loco que ya se le abra los vecinos están al 100 pero cero palomadas a veces te prendes de arriba de una ventana para que no caiga la nota le doy para el 4 e 2 y los tigueras prendidos ya mangaron su peñón y dice pila de tinta pero 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 ustedes están con el tapo el pila de tinta la salsa el rey de los pari estamos esperando la salsa aquela el que prende los pari una salsa una salsa que viene por ahí viene por ahí viene una vaina viene una vaina si te puedo decir gracias Imael Imael es duro, tiene un piquete no soy Yankee, no la prende ni con gasolina ni gasolina Santa, una experiencia en este momento que tu tuviste con todas esas colaboraciones que tu dices bueno o jugué la ficha bien o la jugué mal o una experiencia que tu has tenido ahí con esta colaboración en estos momentos una experiencia por ejemplo que te puedo decir por ejemplo en el propio Aumrevi el lanzamiento fue una experiencia nosotros lanzamos el proyecto por ejemplo en un canal diferente como forma de estrategia pero adquirí una experiencia de que si lo hubiese hecho de otra forma quizás hubiese impactado más o hubiese convenido más porque a veces muchas veces no es lo mismo cuando tu promocionas algo de corazón y lo trabajas estando en tu canal que lo hagas estando en el canal de otro eso sucede ¿por qué? porque cuando lo tuyo es tuyo tu te aprecha y lo hagas de corazón está lo máximo tú sabes le da el 100 porque es tuyo tú sabes está ahí pero cuando no no está en tu reino no está fuera de ahí uno quizás no siente la misma motivación no es igual y a veces ni siquiera tiene los mismos resultados porque si está en tu canal y tú no lo apoyas como yo lo haría yo lo creo me va a bajar los ánimos me lo baja totalmente porque no veo que tú estás 100 no estás tú entiendes y estamos activos estamos lo que vamos a seguir trabajando y aprendiendo de las cosas que tú sabes de todos los trabajos que hemos hecho y de todo lo que nos ha pasado no esa es la actitud y tú sabes que nosotros siempre te hemos brindado aquí la puerta que tú sabes que solamente tiene que decir en cualquier momento no claro claro uno pueda frenar en esos teteos porque este domingo hay muchos teteos este domingo hay muchos compromisos este domingo yo voy ahí este domingo estaré ya en Villamaría nuevamente donde la familia 40 no el fin de semana los 420 los familia 420 que tienen 420 estaremos por allá apoyando a los muchachos que tienen ahí un video tienen como dos videos me dijeron ahí hacen videos ya tú sabes un domingo hacen 4 o 5 videos de diferentes no diferentes muchachos urbanos que están ahí que están aprendiendo que realmente la están aprendiendo de verdad no gusto yo no sé dónde que ellos consiguen esos códigos tan raros esa pista tan vaina tan que están prendidas las ruedas tienen esos muchachos y que está bien eso está bien porque cada día van saliendo nuevos ritmos nuevos estilos tú sabes adaptados al dembow que es lo que nos ha hecho trascender mucho más rápido todavía a nivel mundial ahorita tú vas a ver en China ahorita la gente aplaudiendo de todo de todo de todo de todo de todo de todo tú sabes que ya llegó casi el tiempo de despedirnos antes de despedirnos nos gustaría que nos dé un consejo a todos esos jóvenes urbanos de la música y nos dé tu número de contrataciones las redes sociales y termine con un verso ahí el que tú quieras oh claro la vamos la vamos bueno que para contratarnos a nosotros tú sabes que es fácil nosotros la santa ganga en todos lados la santa ganga ya en facebook instagram en twitter todo lo que usted quiera la santa ganga por todos lados y el que quiera buscar un otro movimiento busquitos se busca el movimiento de Vanquero un saludito a la gente que están ahora mismo en el live también ahí está Maggi el Body Production que también manda un saludo Rudy el Duende Music esto Herodes todo el mundo ahí conectado un nuevo talento de ahora a mí me gustaría darle un consejo y es que no esperes de que un feature con fulano de que la ayuda de fulano de que fulano que me va a montar su rime o fulano de que me va a pasar de que 25 por un video haga su diligencia tú sabes por qué porque yo creo que el primer video que yo tuve yo lo grabé sin ninguno sin ninguno yo creo que no solamente sin ninguno yo creo que ni los que grabaron conmigo esa vez pusieron un peso por un video nosotros haciendo las diligencias y haciendo relaciones lo hicimos y logramos colocando otro video enganchado en youtube eso fue el primer paso no logramos ya está ahí el segundo llegó más fácil el tercero más fácil hoy en día estamos grabando con caliocho con fulano de tal y lo ardita que está en el momento o sea que no es difícil si no es tiempo y el talento y el marino y el trabajo hay que trabajar a su diligencia a uno mismo si usted grabe no importa donde usted grabe no tiene que grabar donde lea no tiene que grabar donde imperio no tiene que grabar donde género al cabo hay muchos que se han pegado con grabar donde leo usted es grabar donde fulano de tal los talentos que han salido ahora ni siquiera han sido con productores que tienen un renombre granísimo son productores que lo están haciendo ahora o sea que no hay que tener miedo hay que darle y estamos en un buen momento estamos en el mejor momento de la música y lo que están ahora se lo están viviendo porque usted sabe que antes se cogió lucha yo vengo de los tiempos de los CD de regar CD que aunque no era mi música yo ayudaba a otros artistas pero yo veía el trote que se cogía tú entiendes o sea ahora la música todo es más fácil a través de las redes a través de lo que sea es más fácil así que yo le aconsejo que no esperen nada de nadie haga su diligencia usted mismo vamos allá que usted sabe lo que no la ha arrebatado no me llegan ni con los pies morrados a cojan los calmalones que no son purinas todos doblados ni si usted me ha cojado ya me ha parado tú estás loco oye siempre ando desconectado habiendo roma adulterado tan azarado todos viven cogiendo fiabu y pidiendo prestado te conocemos va calado como el café colado nomás que te frenes más calado ya andamos con las almas y el general cabo y yo que estoy arrebatado estoy así calado o sea luego viene por calio un aplauso señoras de la santa ganga y está con nosotros el calentón herrera así que nada nos vemos señores el jueves que viene por aquí por su programa calentón herrera calentón herrera neutral fm bendiciones estamos activos chau